La vida de Jude Billingham fuera del fútbol es tan buena que parece imposible describirla. El inglés ha conseguido contratos multimillonarios con Adidas y Louis Vuitton. Ha comprado una enorme casa en un barrio de élite de Madrid y por supuesto disfruta de la atención femenina. Sí, siempre hay muchas chicas en Billingham y Madrid, pero solo las especiales tienen la suerte de entrar en la vida de Jude. El año pasado se rumoreaba que el jugador del Real Madrid mantenía un romance con Ansatewa Chitty, una modelo e influencer inglesa. La chica tiene más de 100.000 seguidores y más de 5 millones de me gusta en TikTok. Su relación con Billingham comenzó cuando ella llegó a Qatar para apoyar al futbolista durante el torneo de la Copa del Mundo de 2022. Sin embargo, la historia de amor entre Jude y Ansatewa no duró mucho. Rompieron y ahora Billingham está saliendo con Laura Celia Volk. Una modelo bloguera de los Países Bajos, Laura estudió negocios creativos en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Amsterdam. Trabajó como presentadora de televisión y tiene más de 500.000 seguidores en las redes sociales, incluida Billingham. La modelo también dirige su propia agencia de consultoría llamada Bobby Rose Agency y colabora con varias marcas, incluidas Pretty Little Things y Victoria's Secret. Así que asegúrate de desechar la idea de que ella y Billingham solo están interesados por el dinero, ya que claramente no es así. El propio Jude no publicita mucho su romance con Laura, pero después de que ella una vez le contara sobre su relación a sus maquilladores, todo el asunto ya no es un gran secreto. Hasta ahora la belleza holandesa no ha sido vista asistiendo a ningún partido del Real Madrid, pero se sabe que Billingham la invitó al partido en casa de marzo en el Santiago Bernabéut contra el Athletic de Bilbao. Ese día, los merengues ganaron 2-0 y Jude dio una asistencia para el segundo gol de los blancos. Pues ahí lo tienes, el amor de Laura energiza al inglés en el campo de fútbol. Eso es seguro. El impulso que Billingham recibió del apoyo de su amada también se sintió en Eurocopa 2024, en el torneo en Alemania. El centrocampista inglés jugó siete partidos, marcó dos goles y dio una asistencia. Ni qué decir tiene. Aquí el momento más memorable de Jude fue el gol que salvó el partido en los últimos minutos de choque contra Eslovaquia. Su chilena ayudó a evitar la derrota y finalmente llevó a los tres leones a los cuartos de final. Tras el final de la Eurocopa, Billingham se fue de vacaciones con periodistas siguiendo cada uno de sus movimientos. Recientemente el futbolista fue visto en un club nocturno de California con el defensa del Liverpool Tren Alexander-Arnold y la modelo Olivia Phillips. ¿Es ella la nueva elegida de Jude? Olivia es una australiana de 22 años con más de 170.000 seguidores en Instagram. A menudo fotografía para marca y reseña varios cosméticos, perfumes, bolsos y otros accesorios de moda en su página. Por el momento, Phillips y Billingham no se siguen en las redes sociales, pero no descartamos la posibilidad de que Jude esté saliendo con Olivia. Esperemos a que haya novedades para ver si su encuentro en Estados Unidos fue una coincidencia. Sin embargo, lo que definitivamente no es una coincidencia son los lujosos beneficios que Billingham obtiene por sus magníficas actuaciones en el Real Madrid. Jude gana 12 millones de euros al año después de impuestos. Solo David Alava, Kylian Mbappé, Robert Lewadowski y Frankie de Jong ganan más que él en la liga. Billingham invierte su dinero principalmente en bienes raíces. Vive en el exclusivo barrio madrileño de La Finca, al lado de algunos de sus compañeros de equipo. Los lugareños notan la renuncia de Jude a hacer un escándalo por sí mismo. Va a la cafetería local como un tipo normal y pide al personal que lo trate simplemente como Jude, no como una estrella del fútbol. Esto es lo que el propio inglés Stiller cuenta sobre su vida en Madrid. Hay veces que salgo a tomar un café cerca de mi casa o voy al centro a comer. Luego vuelvo a casa a descansar un rato en el jardín se hace sol. Si están mis amigos, salimos a cenar y volvemos a casa y es muy agradable. A los sitios a los que más vas conoces a gente. No te ven como Jude Billingham el futbolista, sino como un Jude que viene a tomar un café y eso está genial. La gente que conozco en la ciudad me cuida mucho, me siento como en casa. Cuando salgo, soy una persona reservada y no me gusta relacionarme con demasiada gente. Porque me resulta complicado por el idioma, pero siempre soy muy educado. En La Finca, el inglés vive en una casa valorada en 6 millones de euros. Su madre, Dennis, también está en España, mientras que su padre Mark y su hermano permanecen en Inglaterra. La casa de Billingham cuenta con 6 dormitorios, 6 baños, 6 gimnasios completamente equipado y una cocina gourmet. En el patio hay una gran piscina y un jardín con una hermosa vista del club de golf La Finca. Además, Billingham cuenta con una colección de coches bastante interesantes. Conduce un BMW XM que le fue proporcionado por el Real Madrid en virtud de un acuerdo de asociación con el fabricante de automóviles alemán. El costo de este modelo en particular ronda los 130 mil euros. Billingham también posee un Lamborghini Urus, un Bentley Continental GT y un Rolls Royce Cullinan. En total, su flota se estima en casi 10 millones de euros. Pero Jude no solo gasta, sino que también dirige un negocio competente y hace algunas inversiones. Junto con sus padres fundó Velo & Velo Limited. Opera en Norwich, Inglaterra y ofrece servicios de representación de medios. Velo & Velo Limited gestiona integralmente los derechos de imagen de Jude Billingham, su padre. Mark Billingham es el director de la empresa y Denise Billingham, la madre del jugador, actúa como secretaria. Además, Billingham está involucrado en una costosa asociación con Adidas. El chico usa botas del modelo Predator y aparece en los videos promocionales de la compañía. La imagen de Jude es extremadamente valiosa, por lo que en febrero Adidas supuestamente estaba preparando el lanzamiento de una bota exclusiva para Jude Billingham. Con la icónica celebración del mediocampista como logotipo, recordando al icónico Jumpman de Nike para la ex estrella de la NBA, Michael Jordan. Obviamente, la loca influencia de Billingham vale mucho. El acuerdo con Adidas le reporta al representante del Real Madrid 3 millones de euros al año. En marzo, la cartera de Jude se amplió con una cooperación a largo plazo con la empresa británica de bebidas Lucosade. Billingham ha sido elegido para servir como embajador de la marca y ya ha aparecido en la campaña publicitaria televisiva de Lucosade bajo el eslogan Bring the Energy. Jude también se ha asociado con eSports y ya ha aceptado aparecer en la portada del EAFC 25. La última entrega de la franquicia eSports FC, antes conocida como FIFA, uno de los líderes de los merengues ya ha aparecido en el trailer del videojuego. Junto a eso, Billingham está conquistando el mundo de la moda, el hip hop y el mundo del espectáculo. Este verano de vacaciones conoció al rapero Snow Dog y se ganó algunos puntos entre el público estadounidense. Además, desde 2023, Jude está asociado con la casa de moda de loco francesa Louis Vuitton. El chico ya fue visto visitando la ropa de la marca en varios eventos públicos y en la vida cotidiana. En respuesta, la empresa le dio me gusta a las publicaciones de Billingham en Instagram, donde tiene 35 millones de seguidores. Y el impulso de Jude solo se volverá más loco en el fútbol. A la edad de 21 años, combina brillantemente su progreso en el fútbol, los negocios, la moda, los deportes electrónicos y la vida personal. No hay duda de que el futuro pertenece a Jude Willingham, especialmente si se lleva a casa el Balón de Oro este año. Verás, todavía se le considera el principal candidato al premio junto con Vinicius Jr. Pero el hecho de que el chico haya hecho más por Inglaterra en la Eurocopa que Vinny por Brasil en la Copa América solo aumenta las posibilidades de Jude. Sin embargo, se mantiene humilde y apoya a Vinicius. Siempre sentí que el Balón de Oro era para los delanteros y los extremos, los jugadores llamativos. Sé que puedo entretener a la multitud, pero nadie puede hacerlo como Vinny. Cuando está en su mejor momento, es el mejor jugador del mundo, afirma Billingham. Jude es feliz en el Real Madrid y está experimentando emociones absolutamente increíbles jugando para el mejor club del mundo. Sabes que es el club más grande del mundo, pero cuando lo vives de cerca es espectacular. Es como si estuvieras jugando en un coliseo. Te sientes como un gladiador. Es muy especial. Nunca te puedes imaginar lo grande que es este club. Es imposible salir y no ser reconocido. El club está en un nivel por encima. Así que todo lo que hace nuestro héroe de hoy fuera del campo se puede llamar una vida de ensueño. Pero definitivamente te quedarás boquiabierto cuando veas cómo vive Kylian Mbappé ahora en Madrid. El francés se ha comprado una casa de lujo en la capital española y ahora no solo transporta sus coches, sino también yates y un avión. Hagan clic en el video sugerido y prepárense para sorprenderse. Además, suscríbanse a nuestro canal y manténganse atentos a los nuevos contenidos. Gracias por su atención y adiós. Gracias por ver el video.